A partir de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, se despejan temas importantes como la función de los trabajadores públicos en torno a la paz y la refrendación de los acuerdos. Eliana Caballero, directora de la función pública, explica cuáles serían estas funciones. Divulgar es una obligación de todos nosotros los servidores públicos. ¿Esto qué implica? Publicar el acuerdo final, traducirlo en lenguaje sencillo para que los ciudadanos sepan con claridad qué se acordó y cuál decisión quieren tomar. La Corte dijo claramente, el plebiscito es un asunto de interés general, de que ataña la vida de la nación. Entonces, es una política pública que todos los servidores públicos de todos los niveles estamos obligados a divulgar. También aclaró que las entidades judiciales serán las que determinen sanciones contra funcionarios que no respeten las indicaciones sobre la promoción del plebiscito. Ya dependerá de los órganos de control que nos tienen que investigar. Por ahora, las reglas las debe determinar el Consejo Nacional Electoral. Pero es claro que debemos partir de la buena fe de los servidores públicos. Además, indicó que se trabajan capacitaciones a funcionarios públicos con el fin de evitar irregularidades. Nos encargaremos también de hacer esa pedagogía para que los servidores sepan con exactitud qué deben hacer y qué pueden hacer en la campaña. Finalizó indicando el deber que las autoridades regionales tienen en la propagación de la información sobre el plebiscito en todos los rincones del departamento.